En este momento canta una gran voz en Yo Soy. Señoras y señores, se presenta Luis Fonsi. Yo soy Luis Fonsi. Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Te he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía Soy culpable ya, lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras, si supieras el cómo duele, el no tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya, lo sé, estoy arrepentido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Soy culpable ya, lo sé, estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Cuando mires mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Muy bien, él es Alan Changra, Luis Fonsi Imagíname sin ti, interpretá Y ahora vamos a escuchar... Manejado el escenario con mucha confianza, hay mucho talento, extraordinario el día de hoy Muchas gracias Mari Carmen Fernando Armas Con mucha cancha saliste, disfrutaste y mataste, no hay nada más que objetar Muy bien, muchas gracias Ricardo Morán Yo voy a contradecir a todo el mundo, yo siento que has estado mejor en otras presentaciones Este ha estado bien, pero te has sentido un poco inseguro, creo que tienes que calentar la voz Tienes problemas en los graves y en el tránsito, las notas medias, medias y altas y está bien Ya no bailes en el sitio, eso está bueno, estás mejor plantado Pero creo que has tenido mejores presentaciones Muy bien, señores del curado, muchísimas gracias caballero Por favor, a tomar asiento Y yo les digo que se prepare el siguiente...